El llamado es a los municipios que se encuentran en Alerta Roja y Naranja de acuerdo con el informe del IDEAM que indica la probabilidad de incendios en la cobertura o la capa vegetal en los territorios que voy a anunciarles. En Alerta Roja se encuentran los municipios de Aipe, Algeciras, Baralla, Campo Alegre, Neiva, Palermo, Rivera, Santa María, Tello y Villavieja. Las unidades de gestión del riesgo deberán ser convocadas y adelantar los planes necesarios para estar atentos a cualquier novedad en relación con estos hechos que puedan generarse por incendios en estos territorios. Igualmente están en Alerta Naranja y deben tener toda la atención del caso posible los municipios de Colombia, Oboteruel y Yaguará. Entonces, señores alcaldes, convocar sus unidades de gestión del riesgo y estar atentos a cualquier acción que se pueda presentar durante estos días con motivo de incendios en la capa vegetal del departamento. Hemos tenido más de 16 novedades o hechos de incendios en estos pocos días que han empezado las temporadas altas de temperatura, pero también hemos tenido la necesidad de informarle a la comunidad que debemos ser cuidadosos con no arrojar colillas, botellas, vidrios en las zonas verdes y vegetales del departamento, pues ellos son causa de incendios. Está absolutamente prohibido por la autoridad ambiental las quemas controladas. Así que, señores usuarios, campesinos, personas del sector rural, por favor evitar estas acciones con el ánimo de que contengamos cualquier novedad en torno a incendios de la capa vegetal en el departamento del Huila.